El estreno del trailer La Sirenita, la película que nos trae la historia ya conocida, pero ahora en una versión live action, generó muchísimo debate y polémicas en internet cuando se descubrió que la protagonista sería Halle Bailey. Es que una parte del público no podía entender cómo podía existir una criatura así. Claramente lo que sea mitad pez y mitad humano era lo de menos. Lo que no podían entender es cómo un personaje de Disney que ya conocimos, ahora tenga un color de piel totalmente distinto. Pero lo que muchos no conocen es el verdadero origen de este personaje, porque ya lo vimos con estas características en el universo creado por Disney. Incluso tiene la particularidad de tener una historia un tanto dramática en el detrás de cámara. Así que si querés conocerla, quédate en este video y si te gusta, después de haberlo visto, te podés suscribir a nuestro canal. Durante los 80-90 Disney vivió una época dorada, donde título que sacaba, título que se terminaba transformando en un éxito rotundo, e incluso se podían llegar a establecer como clásicos del cine. Estos fenómenos tuvieron un suceso impresionante, y sobre todo si hablamos de recaudación. Porque la película era tan solo el comienzo, después salía el merchandising, las secuelas, obras de teatro y mucho más. Pero algo que comenzó a suceder en esta época, finales de los 80 y comienzos de los 90, era pasar estos éxitos de una película a una serie de televisión. Disney Channel comenzó a existir en 1983, pero era una señal premium y con muy poco contenido original. A Disney les servía mucho más hacer estos productos en modo serie, pero transmitirlos en cadenas ya establecidas como la CBS. Y fue así que películas comenzaron a tener su propio show, como las nuevas aventuras de Winnie Pooh, Mickey Mouse Club, Chip and Dale y DuckTales fueron las pioneras en todo esto. Pero en 1989, ahí cerrando los 80, se dio el gran boom de Disney, el estreno de La Sirenita. Una película que fue una revolución para esa época, los niños la amaron. Fue la única película en la historia cuya fecha de estreno mundial se extendió por casi 800 días. Así que Disney dijo, familia, hoy se come, y transformó este producto muy rentable en una serie para televisión. En 1992 se dio el estreno de La Sirenita, el show que mantenía el mismo nombre, y buscaba ampliar las aventuras de la vida de Ariel y el resto de los personajes. Pero ahora sería en modo precuela y veríamos las aventuras antes de la película original. Y esto se terminó transformando en otro éxito impresionante. Todo el mundo sostenía que el producto mantenía la misma calidad, y sobre todo que mantenía esos momentos musicales que la rompían en la época. Así que luego de que la primera temporada terminara, ya había una segunda confirmada. Y es en esta que se da el gran episodio del que vamos a hablar hoy. Wish Upon a Starfish es el sexto episodio y nos cuenta como Ariel sigue demasiado interesada en el mundo de los humanos. Una tormenta acerca a varios objetos de la civilización en la Tierra, y esto despierta aún más la curiosidad de La Sirenita, que decide ir a investigar en medio de ese clima totalmente caótico, lo cual genera que ella se quede tirada en medio de la arena. Imagínense si una sirena parecía tirada en medio de una playa. Dross tenía para lucrar medio año con esto. Pero siguiendo con el episodio, Ariel termina descubriendo cómo es la vida de una bailarina de ballet, que vive en medio de un muelle. Todo muy extraño. Lo que le despierta ganas de bailar para poder imitarla. Pero todo esto es observado por una testigo que estaba por ahí, escondida atrás de las algas. Podemos ver que tiene un tono de piel más moreno y que no puede hablar. Es por eso que es presentada por su amigo Oli, quien dice que se llama Gabriela y que es sordomuda. Es por eso que él tiene que traducir el lenguaje de señas. Gabriela es de los primeros personajes en la historia en apoyar a Ariel, en su deseo y curiosidad por acercarse a los humanos. Yo quiero bailar como ella, pero no tengo dos extremidades. Pensarás que estoy loca. ¿Cómo piensan Sebastián y Flaunde? Yo creo que es un sueño maravilloso. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Y en lo que queda del episodio, la va a acompañar hasta un lugar del mar donde puede pedir un deseo. Pero Gabriela se entristece por no poder escuchar ni cantar y es por eso que le da este mensaje a Ariel. Y esta comienza a cantar mientras Gabriela interpreta la música con señas. Y es ahora que viene la particularidad de este personaje. Esta sirenita fue nombrada Gabriela en honor a Gabriela Angelina Bomino, una pequeña niña de dos años que falleció de leucemia en Estados Unidos en 1992. Sus padres describieron cómo su hija miraba a la sirenita hasta cuatro veces al día mientras tenía que hacer los tratamientos. Todo esto hasta fallecer en noviembre de ese año. Además contó que lo más triste de no poder volver a ver a su hija es que no sabría cómo se vería ella cuando fuera mayor. Fue entonces que esta historia llegó a Disney, quien decidió crear una sirenita, respetando las facciones y características de la pequeña Gabriela. Gabriela en la serie es una adolescente sordomuda y con su compañero el Pulpo Oli buscan brindarle homenaje con mucha alegría a esta fanática. Y esa fue la historia de la primera aparición de una sirenita distinta. Si te gustó este contenido no olvides de suscribirte a nuestro canal y colaborar con un matecito para poder ayudar a crecer nuestro proyecto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!